A veces estoy acostado en mi cama, bueno, no a veces, sino más bien como que literalmente siempre O bueno, tampoco podría ser siempre, sino más bien los fines de semana Bueno, los fines de semana cuando me encuentro acostado en mi cama pensando en qué hacer Porque a veces mi vida es como tan terriblemente aburrida No siempre, a veces es muy divertida, pero eso no significa que yo siempre me divierta Y yo digo, bueno, ¿qué hago? Porque resulta que no tengo nada que hacer, o sea, no tengo trabajos, no tengo que estudiar para nada No tengo que hacer nada, ni salir, ni comprar, nada Bueno, aunque esto varía cuando tengo que estudiar para parciales, ahí sí tengo una ocupación Como en este fin de semana, que sí me ocupo estudiando, que literalmente no me alcanza el día para estudiar Pero cuando de verdad no tengo nada que hacer, la verdad me aburro una cosa terrible Yo no encuentro ni qué hacer Lo digo pues porque como mi familia no es que le guste mucho salir Mi familia es como más de casa, o sea, a ellos no les gusta que paseos o algo así, no Ellos prefieren estar en la casa, en la casa están más seguros, en la casa todo mejor en la casa Y yo literalmente como que he agarrado eso también Pues cuando estaba pequeño y también cuando estaba adolescente que quería salir, que quería irme por allá a jugar Hacer y deshacer, literalmente no podía O bueno, sí podía pero no me dejaban Y si me dejaban no tenía con quién, pues porque no socializaba así mucho Ni tampoco hacían muchas amistades, pues precisamente por lo mismo, porque también me sobreprotegía Entonces literalmente mis fines de semana tienen que ser domingo en familia Bueno, domingo, sábado, lunes, martes, miércoles, toda la semana en familia Yo lo que hago para tratar de medio disimular ese aburrimiento que me da Es como tratar de salir, como de irme a comer algo O como de ir a comprar algo Pero ¿saben cuál es el problema? Que no tengo dinero Entonces salgo a qué? Salgo a nada Yo en un video una vez les dije que a mí me gustaba mucho vitrinear ¿Por qué me gusta mucho vitrinear? Pues primero porque no trabajo, no gano plata, no hago nada Bueno, estudio, y estudio no es hacer nada Pero pues como ustedes saben, la vida del estudiante es gastar y gastar Y lo único que producimos es conocimiento Entonces yo por eso salgo, miro, a ver qué encuentro Si veo gente o veo a alguien por ahí interesante Pues cuando tengo interés como de buscar a alguien Que eso es casi nunca Porque la verdad cuando lo intento, lo encuentro a la persona Pero pues no sé, yo soy como el que no cuadro Yo soy el raro Me paseo por ahí, pues por lo menos aquí en Bucaramanga A mí me gusta mucho, pues por lo menos cuando tengo nada que hacer Salir, irme en el Metrolínea Pasar por algunos lados Si de pronto tengo algo de plata, pues me compro un helado Camino por ahí Voy a esos parques que quedan por ahí mismo en la ciudad Que me parece que son lindos Que son cool Que son interesantes Lo más de chévere O si no, sencillamente me aburro Pero lo que más me asombra es que bueno Yo tengo una melliza Que a mi melliza le gusta mucho escuchar Esa música coreana que se llama K-pop o K-pop Bueno, como se diga Resulta que ella me mostraba Y ella bailaba Ella se aprendía las coreografías Y yo pues bueno Yo no le ponía mucha atención Pues porque a mí esa vaina no me gusta Pero resulta que al entrar a la universidad Encontré una amiga que a ella le gusta Mi aburrimiento me llevó a tanto Que mi amiga me indujo en eso Y literalmente hoy en día El K-pop o K-pop me encanta O sea, literalmente soy un K-pop Pero pues Tampoco es que lo surja así mucho Pero si voy a los eventos que ella hace O que ellos El grupo que hay aquí en Bucaramanga Que se llama Jalilu Bucaramanga Ellos organizan Yo asisto como a esos eventos Pues me gusta mucho Me parece chévere Interesante lo que ellos hacen Y pues no digo que bailo Porque literalmente no me he aprendido Ninguna coreografía Pues tampoco me ha quedado como tiempo Tampoco le he metido como empeño Ni he tratado de aprendérmela Ni nada Pero me gusta O sea, soy un espectador Que los espectadores lo que hacen es eso Les gusta Pero no lo hacen Entonces pues yo voy Cuando ellos hacen sus reuniones Y veo y tomo fotos Hablo con ellos Voy a los eventos Pero de resto La verdad Qué aburrimiento O sea, esto es un aburrimiento tenaz Y eso que yo por lo menos estudio Y hago deporte Ahora, ¿cómo será esa gente Que solo estudia Y no hace más nada? O sea, que tampoco trabaje, ¿no? Creo que esa gente Se debe aburrir peor Porque bueno Hay gente que dice Que ellos tienen su computador Su Xbox Su celular Pues bueno Yo también tengo celular Tengo computador Bueno, no solo celular Porque yo aquí no tengo ni computador Pero a mí esa vaina me aburre Yo también me canso de esa joda Estoy ahí una, dos O máximo media hora Y yo ya no encuentro Qué hacer en el teléfono Aunque bueno Mi familia tampoco es que sea Totalmente 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 Que no les guste salir Ellos obviamente Sí, sí salen Bueno Salimos No siempre Pero pues El hecho es que salimos Pues bueno A mis tías les gusta mucho ir a misa A mi abuelita es muy religiosa A ella le encanta mucho ir a misa Por cierto Es muy linda Yo la critiqué en un video Porque como ustedes se dieron cuenta Ella es muy noble Ella es una mujer muy noble Ella la verdad Ella hace las cosas Sin recibir nada a cambio Pero el problema es que la gente No se las agradece Y eso es lo que a mí me da piedra Bueno, tengo un primo Que bueno Lo que importa es que es mi primo Y lo quiero Pues ha sido tanto mi aburrimiento Que me ha llevado A cantar y a subir videos A YouTube cantando O a Music League O a Facebook O a donde yo los pueda subir Para que la gente me diga Cantas feo Aunque la verdad No les pido la opinión Pero la gente opina O sea Hay gente muy metiche Que opina Sin que uno se lo pregunte Pero bueno Allá esa gente También me ha llevado A hacer fotos A estar como más activo En mis redes sociales Aunque ya les dije Que igual me canso Y me llevó a hacer esto Lo que estoy haciendo Hoy en día O sea A grabar videos Porque yo dije Uy coño Que aburrimiento Yo no encuentro que hacer Dije bueno Pues voy a grabar videos Para contarle a la gente A ver Si de pronto Si de pronto Ellos se identifican Con lo que a mí me pasa O con lo que yo hago O como yo me siento Y resulta que sí Hay mucha gente Que pues que le pasa lo mismo O que le ha pasado O que pronto necesitaban Alguien que lo contara Tener como un apoyo O identificarse Y si ha resultado Al principio Eso me parecía Como yo decía Bueno Lo voy a hacer solo Por aburrimiento Como por desaburrirme Pero resulta que ahora Lo hago porque me gusta Sé que llevo poco tiempo Pero la verdad Esto es genial Porque hacer un video Y contarles a ustedes Lo que sucede O como me siento O si de pronto Estoy enamorado de alguien O si de pronto Estoy saliendo con alguien O si alguien me trató mal O lo que sea La verdad Literalmente Eso es como un compromiso Que yo ya tengo con ustedes Quienes son quienes me siguen La verdad Lo disfruto mucho Que cuando mi día Es catastróficamente aburrido Y se pasa todo el día Y no encuentro nada que hacer Uy Yo siento que ese día Fue un fracaso total Así que pues Me voy Le quito el computador A mi prima Y me pongo a jugar Y aparte de jugar Yo juego mucho un juego Que se llama League of Legends Digo bueno Me vas a estresar en el juego Pero no resulta Que me estreso más Porque pierdo Me da piedra Me da ganas de estallar El computador Etcétera Entonces ni para qué juego Un día mi papá me decía Está muy aburrido Estudie Pues yo estudio Pero igual el aburrimiento No se me quita Yo me siento igual Entonces yo digo Que eso son como etapas Como por las que uno pasa En como que uno quiere hacer Pero no encuentra que hacer Ni sabe que hacer Pues lo digo Porque uno ve el papá Y la mamá O la familia de uno Que ellos están ahí Todo el día en la casa Y no se aburren Ni nada Para tanto Pero 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 uff Así que pues nada Si ustedes también se aburren Comenten el video Me pueden comentar En qué forma tratan ustedes De sacar como su aburrimiento O si se aburren con totalidad Como yo me aburro Pues nada Para que el día que se vayan a aburrir También me inviten Y nos aburrimos juntos O hacemos un video Y nos divertimos un poco Y como ustedes ya saben Recuerden suscribirse a mi canal Darle like Compartirlo Compartirlo con sus amigos Comentarlo Recuerden que al final de video Voy a dejar Mis redes sociales También aquí en la cajita De descripciones Y recuerden que yo soy Juan Cárdenas Y estoy aquí Para divertirlos a ustedes ¡Gracias!